El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Duras acusaciones contra ministro de Defensa durante debate de moción de censura. Votación será la próxima semana. ¿Cómo votarán partidos políticos moción de censura contra ministro de Defensa? Indígenas proponen plan de erradicación manual en el Cauca por seis meses. Exgobernador de Córdoba recupera libertad en Estados Unidos y pide protección para seguir declarando. Abogado de Uribe se defiende y niega manipulación de testigos. Sube inflación y llega a 0.16%. Florencia, la ciudad en la que más aumentó el costo de vida. Padres podrán elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Ni Ecopetrol, ni Issa, ni Sinet se venden, dice ministro de Hacienda. Aplazan venta de Electricaribe para 2020. Presidente de México rechaza propuesta de Trump para iniciar guerra contra los narcos por muerte de familia mormón. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Por más de cinco horas se llevó a cabo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, por la grave crisis de orden público en varias regiones del país. El senador Roy Barreras denunció que durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas contra las disidencias de las Farc en Caquetá, murieron siete niños. El ministro de Defensa aseguró que la Fuerza Pública desconocía de la presencia de niños durante el operativo. A las seis de la tarde comenzó en la plenaria del Senado el debate contra el ministro de Defensa, Guillermo Lorenzo Botero. El senador citante Roy Barreras denunció que el 2 y 3 de septiembre hubo bombardeos contra supuestas disidencias de las Farc en San Vicente del Caguán. Que de eso el país no se enteró, que el mundo tampoco lo hizo y que allí murieron menores de edad. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. No se sabía de la presencia de menores. Se revisó clarísimamente la legislación. Los abogados conceptuaron positivamente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio. El senador Barreras dijo que la cartera de defensa le quedó grande a Guillermo Botero. Las fuerzas militares que están aquí están perjudicándose, ministro, con su gestión. Usted las tiene en el índice de favorabilidad más bajo de la historia. Los partidos uno a uno fueron anunciando cómo votarán la moción de censura contra el ministro de Defensa. La moción de censura de un ministro que yo acompaño, tuviera como implicación no simplemente el cambio de un ministro, sino el cambio de una política. Esa moción de censura puede que no se apruebe, pueda que no tenga los votos, pero tiene todos los fundamentos del mundo, todas las razones del mundo para proponerla y que ojalá se acepte. Estamos listos a votar la moción de censura en forma anónima. Si bien el Partido Verde lo hace público, sabemos de la presión que hay sobre colegas de otras bancadas. La decisión de votar positivamente. La proposición de moción de censura presentada en contra del señor ministro de Defensa, doctor Guillermo Botero. En defensa del ministro salieron el Partido Conservador y, por supuesto, el Centro Democrático. Hay seguridad que vive el país, para que ahora entonces al gobierno que le ha tocado enfrentar a los criminales y a la criminalidad, lo quieran poner en entredicho y quieran simple y llanamente sacar al ministro que comanda las fuerzas militares y de policía. No es sino para ver la incoherencia de este debate. Y nos reiteran permanentemente que volvieron los falsos positivos. No, señor. Aquí hubo un crimen de lesa humanidad y ya tendremos tiempo de llegar a él y veremos si en los demás hay unos homicidios dolosos para que les caiga a todas estas personas que deshonran el uniforme militar, el peso de la ley. Los indígenas del norte del Cauca le presentarán al presidente Iván Duque un plan piloto de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos como alternativa para enfrentar la violencia asociada al narcotráfico en la región. Después de varias reuniones con las comunidades indígenas en el norte del Cauca el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia regresó a Bogotá con esta propuesta para el presidente Iván Duque. Ya la comunidad tomó la decisión que en los próximos seis meses avanzar en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito pero necesitamos llevarle entonces alternativas económicas a las comunidades. Por primera vez se habla de la erradicación voluntaria de cultivos de marihuana. Con la marihuana se pueden hacer dos cosas uno avanzar en el proceso de sustitución o dos por ejemplo montar infraestructura para que esa marihuana por ejemplo se le pueda dar una vía legal es decir en este caso el cannabis estamos hablando con el gobierno de Canadá con otra gente para que pudieran apoyar este tipo de iniciativas. En el Cauca hay 17 mil hectáreas sembradas con hoja de coca y no se sabe cuántas hay sembradas con marihuana. A raíz de esta grave situación de violencia en el Cauca el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve ofreció una mediación entre gobierno, comunidades indígenas y disidencias de las FARC. Monseñor Darío de Jesús Monsalve ofreció sus buenos oficios para facilitar un diálogo entre gobierno nacional, comunidades indígenas y disidencias que están en la zona norte del Cauca y que han generado una desbordada violencia en los últimos días. Algunos dirigentes del CRIC, Consejo Regional Indígena quieren que establezcamos con ellos esos temas de fondo lo que hemos escuchado es un rechazo a la militarización y lo rechazan pues por el enfoque que ellos tienen de autonomía por el enfoque que tienen de autocontrol a través de la Guardia Indígena. Las declaraciones de Monseñor fueron realizadas en Cali en rueda de prensa tras una visita que realizó a Tacuello. El juez de Estados Unidos dejó en libertad al exgobernador Alejandro León vinculado a un millonario de Esfalco en Córdoba y las autoridades migratorias allá preparan su proceso de deportación a Colombia. León fue el principal testigo de las autoridades en Estados Unidos para revelar el entramado de corrupción a la justicia que involucra al exfiscal Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, por un trámite migratorio fue detenido en agosto. No obstante, tras pagar una fianza, el exgobernador recobró su libertad. Él a la fecha no ha presentado ninguna solicitud formal de asilo. Su intención sigue siendo que una vez se aclare este tema migratorio pueda regresar voluntariamente a Colombia y cumplir la pena que pactó. El proceso de colaboración de León en Estados Unidos ya culminó y en Colombia tiene pendiente una condena de cinco años de prisión por un millonario de Esfalco en Córdoba. Se le ha solicitado a las diferentes autoridades, entre ellas al INPEC, que le garantice un lugar de reclusión para que una vez él aclare sus temas migratorios pueda regresar al país y cumplir su pena en condiciones de seguridad. La Fiscalía adelanta dos investigaciones contra León por corrupción. Un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá interrogó durante alrededor de seis horas al abogado Diego Cadena, vinculado a la investigación por presuntamente manipular a tres ex paramilitares que declararían en contra del expresidente Álvaro Uribe. Cadena insiste en que no manipuló a testigo alguno. El abogado ha señalado de contactar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que cambiara una declaración en la que mencionaba al expresidente Álvaro Uribe. Aquí en mi maleta traigo suficiente elemento material probatorio para demostrar que en ningún momento se ha sobornado a una persona para que cambie su declaración. Además, Cadena también es indagado por entregarle dos millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, dinero que, según dice Cadena, fue una ayuda humanitaria para el recluso y no como parte de un soborno. Con el tiempo, el país va a conocer que estas actuaciones han sido 100% transparentes. Aquí no se ha hecho nada por fuera del marco de la legalidad. Cadena ya fue escuchado en interrogatorio el año pasado y con la ampliación de más de seis horas de su declaración, se espera que se resuelva su situación jurídica. El general Norberto Mujica fue designado como nuevo director del Centro Carcelario y Penitenciario INPEC. Mujica, quien estaba desempeñándose como comandante de la Región 2 de Policía, llegará a Bogotá para asumir su nuevo cargo. La llegada del general Mujica se da después de que el general William Ruiz fuera apartado de su cargo por la fuga de la ex senadora Aida Merlán. La inflación subió levemente durante octubre, pero en el último año alcanzó 3,86%. Cartagena, Cucuta y Florencia son las ciudades donde más aumentó el costo de vida. En el décimo mes del año, el costo de vida se ubicó en 0,16%, un año atrás se encontraba en 0,12%. En lo que ocurrió el año se ubicó en 3,43% frente al 2,75% de 2018 y en los últimos 12 meses el costo de vida alcanzó un 3,86% frente a un 3,33% de 2018. Coincide casi que de una forma muy precisa con las expectativas de los analistas que estaban esperando una inflación mensual de 14 puntos básicos. Tenemos toda la confianza de que va a volver a 3 a finales del año entrante. Florencia, Cúcuta, Cartagena, Río Hacha y Tunja fueron las ciudades que más inflación registraron. La migración venezolana le sigue pasando factura a las cuentas fiscales. El costo para el país es de 7 billones de pesos al año. El gobierno insiste en el costo de la migración venezolana en Colombia. Nosotros decimos que puede tener un costo entre 0,4 y 0,7 del PIB. La migración venezolana en el corto plazo. Quiero destacar la labor coordinada que ha hecho el gobierno del presidente para atender un millón y medio de migrantes venezolanos. Sin embargo, en el largo plazo estos migrantes contribuirán al crecimiento de la economía local, según el viceministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que el gobierno no proyecta vender ni ISA, ni Ecopetrol, ni la transportadora de hidrocarburos Zenit para financiar el presupuesto nacional. Durante un debate de control político, el jefe de la cartera fue enfático señalar que en 2020 no se tocará la estatal petrolera. De privatizaciones de ISA, de Ecopetrol, de Zenit, no se tienen contemplados, aunque es necesario aclarar que yo sí pienso, y eso es algo que estamos en proceso de evaluación, que hay patrimonios que están siendo muy mal utilizados. Sin embargo, sigue la evaluación de ISA por parte de la firma Pose Herrera. Es necesario tener una adecuada comprensión de exactamente cuánto valen las cosas. Y señaló que insistirá en que se apruebe la reforma tributaria que va a hacer el Congreso. La Superintendencia de Servicios Públicos aplazó para el próximo año la subasta que definirá el nuevo operador de Electricaribe. El proceso de adjudicación se posterga para febrero de 2020 como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la ley de financiamiento por parte de la Corte Constitucional. La decisión pone en duda beneficios como deducciones del IVA y reducción en renta para los inversionistas. La Corte Constitucional determinó que a partir del 21 de junio de 2022 los padres podrán elegir el orden de los apellidos que llevarán sus hijos al momento de quedar registrados en la notaría. Con ponencia del magistrado Alberto Rojas, la Corte decidió tumbar la norma que establecía como primer apellido el del padre y luego el de la madre en el registro civil de nacimiento. La demanda contra la Ley 54 de 1989 fue presentada argumentando que la norma iba en contra de la equidad entre hombres y mujeres y desconocía los cambios que ha impulsado la Constitución de 1991. La sala plena de la Corte le dio la razón al demandante y decidió proteger la igualdad de género y evitar cualquier tipo de discriminación contra la mujer, por lo que determinó que las parejas pueden decidir de común acuerdo cuál de sus apellidos debe ir primero. Sin embargo, le dio plazo al Congreso de la República hasta el 20 de junio de 2022 para que regule el tema y dicte las reglas que se deben seguir en estos casos. Si cumplido este tiempo el Congreso no ha legislado, los papás podrán decidir el orden de los apellidos. La sentencia advierte que si los padres no se ponen de acuerdo, se resolverá con la realización de un sorteo por parte del notario antes de expedir el registro civil de nacimiento. El Ministerio de Educación, Planeación Nacional y la Federación de Departamentos anunciaron la aprobación de 22 proyectos por más de 223 mil millones de pesos para el mejoramiento de las universidades públicas. Los 22 proyectos para el mejoramiento de universidades públicas que anunciaron el Ministerio de Educación, Planeación Nacional y la Federación de Departamentos ascienden a 223 mil millones de pesos. Seguiremos trabajando, dada la buena reducción en tiempos que tiene el proceso y que se seguirá dando en un equipo técnico desde el Ministerio que va a acompañar también el año siguiente todo el desarrollo de nuevos proyectos porque recuerden que esto es el plan bienal, por lo tanto tenemos recursos este año y el año entrante. Los proyectos aprobados, cuya financiación está garantizada en el Plan Bienal de Regalías 2019-2020, hasta ahora benefician a las universidades de Antioquia, Nariño, Caldas, Pedagógica y Tecnológica de Boyacá. Un reconocimiento a la buena disposición y receptividad por parte de los 32 gobernadores del país, que de manera muy consciente ellos trabajaron de manera activa y proactiva en todas la construcción de este importante acuerdo. El gobierno explicó que se está trabajando en otras 30 iniciativas que beneficiarían a Cauca, Tolima, Santander, Casanare, Meta, Cundinamarca y Quindío. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la propuesta del presidente Donald Trump para iniciar una guerra contra el narcotráfico a raíz del asesinato de una familia mormona estadounidense. Al parecer, un cartel del narco habría emboscado las camionetas de la familia LeBarón, disparando y posteriormente quemando a las víctimas dentro del vehículo. En entrevista con la cadena británica BBC, el presidente chileno Sebastián Piñera aseguró que no renunciará a su cargo pese a las masivas y violentas manifestaciones que desde hace dos semanas acuden al país. El mandatario además defendió su decisión de decretar el estado de emergencia y con ello la salida de cientos de militares a las calles. Sin embargo, aclaró que las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades deberán ser investigadas.